Nuevamente nos dicen, falta de recursos obliga a Lies a desinvertir capital. ¿Dónde está el dinero suyo y mío? ¿En papeles a lo mejor igual que el impuesto? ¿Dónde está el dinero suyo y mío? ¿En obras sobrefacturadas y medicina caducada? Nuevamente se repite la historia. Hoy, hace 20 años antes que la dolarización, su dinero, el que había ahorrado en 1970, el día que se fue a jubilar, le dijeron que el dólar que usted había ahorrado se había transformado en un centavo. Hoy resulta que nuevamente entramos en crisis con la muy mala administración histórica de Lies.